Aquí está el cuadrangular de José Amador, un a cero ganaba Hermosillo en un juego de inicio de serie donde los naranjeros con tres cuadrangulares se han llevado el primero esta noche aquí en Culiacán. 8 a 3 fue la pizarra final, Lamas tuvo buena noche para Culiacán, daba ventaja momentánea 2 a 1 con este batazo de gira al izquierdo. Sí, en una noche bateadora para los naranjeros de Hermosillo dieron tres jorrones, el primero de Amador, también se la voló Espinosa, el segundo para él y el batazo de Estelar, este es el cuadrangular precisamente de Dani Espinosa, que en ese momento se está empatando la pizarra a dos carreras. Así decía el cuadrangular de Pepe Cardona, el primero en la campaña, un home run de tres carreras, en la octava entrada destacar también a la labor de Roberto Ramos, que tuvo noche de tres imparables, dos dobletes, dos anotadas y dos producidas. Y dobletes con autoridad por el jardín central izquierdo, este batazo dio en el madero quebrado y da pie para que anotara el equipo de Hermosillo y le dieran la vuelta a la pizarra. Y desde aquí ya no voltearon para atrás los naranjeros, siguieron bateando Eric Young Jr., el único hit que conectó, pero ayudó. Buena labor de Monticular, no hemos hablado mucho de Josh Smith. Sí, entró a relevar a Marcelo Martínez que tiró los primeros dos capítulos. Colgó cuatro ceros y luego apareció también Kyle Finnegan que tiene tremenda recta y entre ellos dos lograron parar los tomateos. 8 a 3 gana el equipo de Hermosillo a Culiacán, primer juego de la serie. ¡Suscríbete al canal!